San Serení me dijo que a mí me iba a regalar una guarantita Que preparara la pesquimita, que me invitará a la Santa Lumbita Que me asentiera en el samsonero, que nunca se alentara en el compás Y el clave es un santo como cero, mi santitario me acompañará A mí me dio el samsonero, mi sonsonara Oye, dime que es lo que pasa que siento un ganeo San Serení me dio el samsonero, San Serení me dio el samsonero A mí me dio el samsonero, mi santitario me dio el samsonero A mí me dio el samsonero, mi santitario me dio el samsonero